Se viene a tomar el micro acá enfrente de la escuela y bueno, la chica salió y la empezó a empujar y le empezó a decir que le iba a pegar. Justo vi un papá con su hijo y le dijeron que fueron a la parada acá de la vuelta. La chica la siguió, dio toda la vuelta y el chico ve que venía a pegarle y le agarró a mi hija para que no le hiciera nada y la chica le pegó y le pegó al parecer con una manopla, es lo que hablaba con la oftalmóloga, porque para hacerle una fractura del hueso, o sea, es demasiado, aparte tenía un corte también en el ojo. Un solo golpe. Un solo golpe, nada más. Bueno, y a partir de ahí has ido al hospital, terminaste en el central, tenés que ver un cirujano. Fui de urgencia al hospital de Maipú, me la atendieron con urgencia y me la mandaron directamente, me la derivaron al hospital central para que le hicieran demás estudios que acá no tenían. Tu hija en ese ojo tiene un tumor y me decías que en la escuela le hacen bullying por eso, por ese ojito que no lo tiene del todo bien. Sí, esto es de primer año, de que ella empezó siempre bullying, siempre en la escuela, psicólogos, psicopedagoga. Ya hemos tratado un montón de veces con esto, pero bueno, ahora desgraciadamente fue un golpe bastante grande. Además de que está muy adolorida, está muy nerviosa, tirita, no habla mucho, no es ella. Estoy muy preocupada porque, bueno, como te comentaba, ella no puede tener un golpe, no se puede tocar nada en el ojo y bueno, da la situación de que vinieron precisamente a pegarle en el ojo donde ella tiene el tumorcito. ¿Vos la denuncia penal la hiciste? Sí, sí, la hice el día sábado al mediodía cuando llegamos. ¿Cuál fue la figura? ¿Te acordás que ahora ha sido lesiones graves? Sí, lesiones graves, bueno, por la fractura en el cráneo. Sí, lesiones graves, bueno, por la fractura en el ojo.